Hola, soy José Manuel Siveira y dirijo el área de museos del Ayuntamiento de Mérida. El Museo de la Ciudad es un museo muy especial con mucha historia y tradición. El Museo de la Ciudad siempre ha estado en el centro histórico de nuestra capital Mérida y tiene una larga trayectoria y sus orígenes son en los años de 1970, donde inicialmente se encontraba en una capilla que era el anexo de la Catedral de la Ciudad de Mérida. Posteriormente, en el año 2008, se traslada al edificio que es el Expalacio de Correos. El Expalacio de Correos es un edificio porfiriano de tintes neoclásicos inaugurado en 1908 en una visita de Don Porfirio Díaz al Estado. Este museo cuenta con varias galerías, salas y otras cuestiones. Lo primero que les puedo contar es que está en la parte de abajo, en la primera planta, tenemos seis salas en donde recorremos desde la Mérida, la Tomaya, pasando por la conquista, el tiempo de los montejos, pasando por la guerra de casta y la época de las haciendas hasta llegar al siglo XX y los artistas del siglo XX más reconocidos de Mérida y de Yucatán. Esta primera planta es una planta histórica donde la gente puede, el visitante puede reconocer o ver cómo fue nuestra ciudad y cómo fue evolucionando a través de los años, a través de las décadas. Posteriormente tenemos un segundo piso donde tenemos dos galerías, la Galería Norte y la Galería Sur, que fueron las que recibieron la obra maravillosa del maestro Castro Pacheco. Una obra de basta, que requería muchas paredes, que requería espacios para gozarla y requería sumergirse de alguna manera en ella. Pero luego entraría en ese punto. Finalmente, en el tercer piso, el Museo de la Ciudad cuenta con una galería permanente que es del maestro Lizama, otro maestro costumbrista, posterior al maestro Castro Pacheco. Y una galería, la Galería Mérida, que es una galería para arte contemporáneo, donde nuestros jóvenes y no tan jóvenes pintores son acogidos. Y ahí podemos ver exposiciones que van mostrando lo que se hace hoy en la plástica del Estado de Ducatán. Regresando un poco a la exposición del maestro Castro Pacheco, que fue en los años, si no me equivoco, 2014, en un diciembre, durante una noche blanca. Primero que nada, fue una gratísima sorpresa. Que pudiéramos llegar a acuerdos para poder traer esta obra que nunca había sido expuesta en el Estado de Ducatán. Obra que era una colección curada por el maestro Ríos y que venía de los museos Rivera y Mural de la Ciudad de México. Entonces, primero, agradecerle a estas instituciones que nos hayan prestado la obra, una obra maravillosa que no se había visto en Ducatán. Esta obra que, en específico, la mayoría de las piezas o todas pertenecían a la colección privada del maestro Castro Pacheco y que se veían en el Estado de Ducatán, en el Museo de la Ciudad, fue una alegría empezar a vestir las paredes, encontrar los tonos que eran requeridos para esta obra. Del maestro Castro Pacheco, en nuestra ciudad, en nuestro Estado, pues tenemos los maravillosos murales del Palacio de Gobierno, tenemos mucha obra magistral, muy en su estilo, pero con mucho contenido revolucionario, con mucho contenido político, ideológico, y de repente viene una obra, reconocemos una obra del maestro Castro Pacheco, lúdica a totalidad, que va desde lo erótico hasta lo cotidiano. Y eso enriqueció de una manera increíble la visión que teníamos de un yucateco, que solo lo veíamos en la ideología, en las paredes grandes de los espacios públicos, gubernamentales, como una lección de historia. Y acá, en cambio, veíamos a las mestizas, lánguidas, lo cotidiano de la cocina, pero también la maca como un aparato erótico, y nos enamorábamos de sus colores. La obra fue muy visitada. Alrededor de 30 mil personas visitaron durante los tres meses y medio, más o menos que la tuvimos, visitaron esta obra en específico, y se deleitaron con reencontrarse con un Castro Pacheco, que no lo conocíamos de esta manera, que era poco visto para la mayoría de los ciudadanos, en sus espacios y en sus procederes menos rígidos como el de la historia. Y tuvimos la noche de inauguración visitas que habrán sido para una inauguración y un espacio, 2.000, 2.500 personas que se acercaron el día de la noche blanca de ese diciembre de 2014 a ver esta obra. El Museo de la Ciudad estaba muy orgulloso porque pocas exposiciones cuentan con tan grande aforo, pero además de esto, pocas exposiciones de maestros yucatecos jalaron tanta gente o crearon tanto aforo. Y eso es algo que tenemos que agradecer. Sabemos que la obra es prestada por don Fernando Castro Pacheco, pero también estuvo ayer metido Mauricio Casares, Raúl Casares, Pablo Simón y otras personalidades que facilitaron que esto se llevara a cabo. Nos queda muy claro que Castro Pacheco sí fue profeta en su tierra. Más allá del tiempo que estuvo en otras partes del país, en la Academia de la Esmeralda, en otros estados juntando, viviendo y enriqueciéndose, Castro Pacheco siempre fue querido en Yucatán, en especial en Mérida. Es una figura controvertida, tenía opiniones muy fuertes sobre las generaciones que venían y las pasadas, pero acá su obra siempre fue apreciada. Y tenemos que agradecer a Raúl Casares, a Blanca Mérida, su yunta, a Pablo Simón y a muchas personas, a Inval, que lograron conjuntar, junto con la colección propia de don Fernando, esfuerzos para lograr esta exposición. La exposición me trae los mejores recuerdos y espero, y estoy casi seguro, seguro, que a quienes visitaron el museo por esos tiempos, por esos días, los dejo asombrados, maravillados y con uno de los mejores sabores de la vida. Gobierno de México